Música Voy a dirigirles unas breves palabras de bienvenida En nombre del Centro de Investigación de la Comunicación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo le damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia Celebro especialmente que nos acompañen profesores y estudiantes de escuelas de comunicación dominicanas Su presencia aquí nos permite afirmar que nuestros objetivos como centro llenan el cometido de llevar capacitación a través de cursos y conferencias a periodistas y comunicadores en ejercicio y formación Como sabemos, una de las carencias que tiene la República Dominicana en la actualidad en el ámbito de la educación superior se deriva de la reducida cantidad de doctores con un grado de especialización que eleve la calidad docente y formativa por razones obvias Por tal motivo, recibir en nuestro auditorio a una joven doctora dominicana que decidió regresar a Santo Domingo tras agotar su ciclo de formación en España nos llena de satisfacción Esmeralda Montero es doctora internacional en comunicación social cum laude por la Universidad del País Vasco Graduada el pasado año 2018 El título de su tesis es La espectacularización en los informativos televisivos de Prime Time Estudio comparativo entre la República Dominicana y España Con un máster universitario en comunicación social por la citada universidad Montero partió a España con una licenciatura en comunicación social Mención Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 2010 Esta noche viene a dictar una conferencia que se fundamenta en la investigación de su tesis doctoral Los informativos televisivos en la República Dominicana La cotidianidad hecha espectáculo es el nombre que ha dado a esta disertación Es un tema que, de seguro, generará debate con la ventaja de que los puntos de vista encontrados partirán de un estudio y análisis ponderados lo que siempre ayuda a elevar el nivel de las reflexiones Les dejo, pues, con Esmeralda Montero Antes, agradecer a los profesores Edwin González, Helen Hasbun y Candida Díaz Creo que me falta otra de la Universidad Autónoma de la UNAPEC por haber enviado sus estudiantes ¿Cómo? Melisa Rosario Muchísimas gracias Es una oportunidad que tendrán de compartir con alguien que ha escalado un trecho importante en el mundo académico Gracias Wow Buenas Gracias a todos y todas por venir Estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir con ustedes un pequeño trecho de este trabajo de investigación Voy a trabajar, digamos, hoy exponiéndoles los resultados de mi tesis doctoral pero básicamente lo que quiero es que juntos hagamos un análisis sobre el estado actual de la televisión dominicana y sobre todo de los informativos Este es el título de la tesis perdón, de la conferencia Los informativos televisivos de la República Dominicana La continuidad hecha espectáculo y como lo explicaba Elina parte de un trabajo de mi tesis doctoral que se realizó el año pasado Este es mi usuario de Instagram perdón, de Twitter en Montero 28 y me gustaría que participáramos en una pequeña trivia esta noche utilizando este hashtag Infoespectáculo para los que deseen comentar y seguir a través de las redes Bien Lo que les presento esta noche es una reflexión que parte de los resultados de esta tesis doctoral donde lo que hice fue un análisis comparativo sobre la televisión dominicana y la española pero específicamente sobre cómo funcionan los informativos aquí y allá Me inspiró a trabajar esta tesis porque anteriormente en lo que fue mi tesina de máster estudié el espectáculo aplicado a los debates políticos Me interesaba saber qué tan ciertos eran esos debates donde se supone que cada uno de los que intervienen dan su punto de vista desde un punto de vista democrático y luego cuando obtuve los resultados me interesó saber cómo podría funcionar este mismo modelo en los informativos ¿Cuántos de los presentes aquí consumen informativos televisivos? Bueno, una buena parte ¿Y cuántos dirían que la televisión conforma una gran parte de su dieta de entretenimiento? ¿Cuántas horas, digamos, pueden ver ustedes televisión al día? ¿Dos? ¿Tres? ¿Una? ¿Menos? Ustedes entonces están muy por debajo de la media europea que consume cerca de tres horas y media de televisión al día Partimos de varias premisas La primera de ellas es que los medios de comunicación y más concretamente la televisión son agentes socializadores Aún con los cambios por la convergencia de medios y tecnológica en la que la mayoría de la gente ha migrado a otras pantallas la televisión sigue siendo un espacio donde se vertebran diálogos la gente se sigue sentando alrededor de ella para conversar y muchísimos la ven con su familia mientras cenan Otro de los elementos es que la comunicación sea en la televisión o en cualquier otro medio implica dos derechos el derecho a informar y estar informado En décadas anteriores se consideraba que el público era un receptor totalmente pasivo que consumía todo aquello que le vertía a la televisión sin tener ningún tipo de derecho a réplica Hoy en día con las facilidades que dan las nuevas tecnologías esto ha cambiado Los públicos tienen la capacidad de comentar los contenidos de sugerirlos e incluso de pugnar por los contenidos que quieren El año pasado hubo un ejemplo bastante concreto con una serie llamada Sense8 que se emitía por Netflix que fue cancelada sin previo aviso Hubo una revolución en internet ¿Verdad que sí? La mayoría de los usuarios de Netflix que veían esta serie se quejaron Yo estuve entre ellos Se creó un hashtag y creamos un movimiento que en 72 horas causó que Netflix diera una respuesta y creara una temporada de cierre para Sense8 Esto es el futuro Un momento en que nosotros no solo somos consumidores sino que somos capaces de exigir lo que queremos y de moldearlo Pero esto significa que hay democratización del todo en lo que consumimos Sí y no Por un lado somos capaces de ejercer presión pero por otro lado toda la información que diariamente vertemos a través de nuestras redes sociales le permiten a los emisores saber qué queremos consumir cuáles son nuestros gustos nuestras costumbres y se da lo que se conoce como perfilado Hay algoritmos que nos permiten predecir con toda la información que se puede recoger de las distintas redes de las personas sus patrones de comportamientos presentes y futuros ¿Alguna vez ustedes han pensado que con todo lo que ustedes suben en Facebook en Instagram y en Twitter una persona bien entrenada sería capaz de predecir tal vez sus secretos más oscuros sus tendencias políticas sus costumbres de compra sus búsquedas el tipo de cosas que publican y que consumen pues así es Como decía hace décadas los autores comunicólogos dividían los grupos en dos flancos el activo que era el que producía los contenidos y el pasivo como he dicho eso ya ha cambiado no somos del todo pasivos porque tenemos cierto nivel de participación pero a la vez damos una cantidad de información que nos hace predecibles y dentro de todo esto pues tenemos un nuevo panorama audiovisual que está influido por múltiples factores primero la crisis económica la crisis económica ha hecho que el modelo de negocio de la televisión cambie el modelo de la televisión estaba sustentado en los anuncios pero hoy en día yo puedo consumir productos que me atraen no necesariamente por la televisión una persona con un blog con un canal de youtube es capaz de atraer una cantidad de gente y también puede sumarse a ese modelo la convergencia tecnológica cualquier persona que tiene un móvil en la mano es capaz de producir contenidos de consumirlos de reproducirlos y eso hace que el modelo cambie antes solamente las personas que trabajaban en el medio televisivo tenían la capacidad de producir materiales audiovisuales eso hoy en día es impensable esto deja la televisión en una situación precaria ¿por qué? porque cuando aprendieron a jugar el juego le cambiaron las reglas surgen nuevos computadores como google empresas streaming como netflix y eso nos deja una audiencia fragmentada es decir la audiencia está totalmente dividida cada quien está consumiendo productos distintos como y por donde quieren aprenden nuevas formas de consumo es decir ya no tenemos ni siquiera un consumo lineal y somos capaces de contrastar los contenidos es decir yo puedo ver una noticia en un canal x y luego ir a ver que pasa en los blogs y luego ver los medios alternativos y ver que está haciendo la gente que hace periodismo ciudadano por otro lado es decir la información me puede venir desde un punto pero tengo la capacidad de contrastarla en cientos de sitios distintos de opinar quienes sintieron el temblor que se produjo hace unas semanas yo estaba en la cocina de mi casa y recuerdo que inmediatamente me fui a facebook y en menos de dos minutos ya sabía donde fue el epicentro cual fue la magnitud y tenía las reacciones de las personas que iban comentando esto es una era donde las cosas pasan muy muy rápido la información se cuela por todas partes y no hay ningún tipo de control sobre ella en el 2015 y le hace que estamos en el 2019 con lo cual estas cifras han aumentado muchísimo el 55% de los usuarios o los usuarios pasaban el 55% de su día consumiendo distintos productos a través de la red ya sea correo electrónico vídeos de todo tipo eso quiere decir que el consumo masivo ha migrado a la red pero está muerta la televisión por eso no sobre todo en latinoamérica donde existe una brecha digital innegable donde no todos tenemos acceso a un smartphone o a internet todo el día pero entonces surgen estos medios que se conocen como los GAFA Google Apple Facebook y Amazon que son ahora los que controlan el negocio Google no solamente controla todo el tema de la información en internet sino que es un emporio gigantesco que cada vez se hace más y más grande con la información que nosotros todos los días gratuita y generosamente les vamos dando la competencia es más amplia por ejemplo iTunes es uno de los ejemplos de como inclusive el modelo de la música ha cambiado está permeado absolutamente todo quienes de ustedes tienen un CD en su casa guardado con música de alguien que le guste muchos ustedes me sorprenden y quienes consumen por ejemplo música en línea y de los que han levantado la mano quienes pagan por este servicio y como se las arreglan ustedes para consumir tanta música en línea sin pagar por ella es que ustedes pagan no se dan cuenta pero ustedes están pagando por ello están pagando con su tiempo están pagando por la publicidad que consumen nada, nada, nada de lo que ustedes consumen en las redes es gratuito Facebook por ejemplo como dice ahí controla el 70% del tráfico en las redes sociales y está ampliando el negocio a las ventas yo misma encontré el apartamento en el que vivo a través de Facebook ¿quién no ha comprado cosas por aquí utilizando el Mercaplace? ¿nadie? ustedes están lentos con el uso de Facebook ah verdad es que se hizo un estudio recientemente en Estados Unidos donde los jóvenes decían ¿cómo describirías a una persona mayor? y decían si usas Facebook oh todos estos cambios que hemos planteado conducen a lo que se conoce como desmaterialización ¿qué es la desmaterialización? ya no dependemos del televisor para consumir los productos antes eso estaba en el centro de la casa la gente colocaba ahí toda clase de cosas lo adornaba ponía fotos porque el televisor era una especie de trono familiar estaba alrededor la gente se congregaba pero ese espacio como tal ya no existe ¿por qué? porque mientras mamá y papá o mamá está consumiendo la tele yo puedo estar en el cuarto con la tablet y los niños están en la cocina con sus smartphones porque ahora todos los niños tienen smartphones entonces ya no dependemos de esa estructura que está en el centro de la sala así que los usuarios abandonan los soportes tradicionales y consumen los contenidos a la hora que quieren deslinearización ya no necesito esperar a las 8 de la noche para ver la telenovela las que todavía ven telenovelas o no tengo que esperar al fin de semana para ver las películas las puedo ver cuando yo quiera como yo quiera me las puedo descargar para verlas en un avión en fin el consumo ya no es lineal y por lo tanto también se fomenta la reutilización de determinados contenidos te puedes ver una serie en Netflix cuantas veces quieras con la diferencia de que ya no ocupa tiempo ni espacio en tu ordenador ni en tu vida o más bien espacio porque ahora lo que compras no es el producto sino el acceso a verlo esa es la gran diferencia entre el modelo anterior y el que estamos viviendo así que se desvanece lo que es el intermediario desintermediación que es el tercer fenómeno antes para poder consumir un producto había muchísima gente de por medio ahora mismo cuatro personas con talento pueden idear una película grabarla con un smartphone y subirla directamente a la red no necesito ni financiamiento ni publicistas que me paguen nada ni estudios que me permitan grabar ni fotógrafo ni luminotécnico ni nada por el estilo la calidad puede ser cuestionable sí pero estamos en una era donde el contenido va muchísimo más rápido y esas cosas ya no son tan importantes como antes de hecho ahora las cosas que se sienten a Mateus caseras tienen un precio especial ¿cómo afecta todo eso al modelo periodístico? pues de muchas maneras imaginen un mundo hiperconectado como el que estamos viviendo con una infoxicación generalizada con todo lo que somos capaces de consumir una televisión que tiene que pelearse con todo lo que hay en la red con todos los demás medios tradicionales por un poquito de atención de la audiencia y dentro de ese entramado y dentro de todos esos contenidos que tenemos tienes las noticias que siempre ha sido como un género sacro lo principal en la escaleta todo medio televisivo que se precie solía tener un buen informativo las personas que presentaban el informativo eran personas respetadas está en un horario centralizado pero ¿cómo consigue esa audiencia para algo tan sobrio como son las noticias en un mundo con tanto 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 entretenimiento a la mano entonces ¿qué haces? ¿dejas de dar las noticias? pues no los emisores deciden hacer que las noticias sean entretenidas alegres coloridas pero entonces ahí entramos en un pequeño dilema las noticias no están hechas para ser entretenidas o para ser divertidas están hechas para informarnos para permitirnos conocer nuestra realidad y tomar decisiones en función de ella entonces ahí viene el dilema ético y social porque una sociedad que no está informada va a ciegas y tenemos esto click beat ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que se encuentran con un enlace súper llamativo una cosa que les parece increíble e inmediatamente le dan click y cuando entran es una noticia totalmente distinta y reclamamos y decimos pero eso no tiene nada que ver eso es mentira esa imagen no tiene nada que ver y te vas de ahí enojado pensando tal vez que porque te fuiste de ese sitio web le has hecho un desaire pues no le has hecho ganar dinero porque el único objetivo es que hicieras click porque cada click paga entonces estamos en una era donde ya ni siquiera importa que consumas o no la información o que hagas o no algo útil con ella lo importante es que sencillamente accedas estas nuevas tecnologías provocan notables cambios en el universo televisivo y también en el discurso por ejemplo el estilo sobreinformal de las noticias está desapareciendo la búsqueda del entretenimiento y la espectacularización se ha convertido en lo principal son los nuevos protagonistas de la información y dado todo eso que he explicado anteriormente surge el tema de esta tesis doctoral la espectacularización en los informativos televisivos de prime time un estudio comparativo entre la república dominicana y España me planteé como objetivo principal analizar los contenidos y los recursos en los que se fundamenta esta espectacularización partiendo de la premisa de que la espectacularización ya estaba ahí porque hay autores que ya lo habían demostrado que había una tendencia hacia la espectacularización en las noticias donde se le meten elementos circenses del cine del espectáculo otros objetivos planteados son analizar el contexto es decir el espacio en que se da y si los modelos públicos y privados se comportan igual examinar los elementos de apoyo que se utilizan es decir kid words frases hechas manipulación del sonido yo hice una investigación en el año 2017 donde analizaba el tratamiento que le dio la prensa española al ataque al semanario satírico francés Charlie Hebdo ustedes recuerdan esa noticia 11 periodistas murieron ese día baleados por una caricatura que habían hecho de Mahoma yo en esa época estaba viviendo en España y parecía que estuviéramos en Francia directamente la cobertura que se hizo sobre eso fue absolutamente excesiva y una de las cosas que descubrí analizando las noticias de Telecinco que fue el medio que estudié es que las escenas de los disparos estaban manipuladas el sonido había sido subido intencionalmente para que el efecto fuera todavía más dramático como si ver cómo balean a las personas ya no fuera lo suficientemente dramático ellos le metían todavía más sazón identificar las tipologías de las noticias bueno la mayoría de ustedes son estudiantes de periodismo entonces me imagino que están familiarizados con soft news y hard news noticias duras noticias blandas hay una clasificación donde está la crónica rosa está la crónica roja y se supone que inclusive cada uno de este tipo de noticias tiene su lugar esa frontera se ha difuminado totalmente las noticias duras se tratan como si fueran noticias suaves y viceversa porque eso las hace más llamativas no les voy a aburrir mucho con las hipótesis pero en general les voy a plantear la principal donde decía o digo que a pesar de todas las diferencias que existen en la sociedad española y la dominicana comenzando por la económica obviamente la social la cultural habían parámetros muy parecidos a la hora de abordar los informativos y que por supuesto esto se construía a partir de diversos recursos que van desde la estructura misma en que está configurado el programa hasta los temas y los recursos lingüísticos una cosa interesante de la que tal vez ustedes se hayan dado cuenta es que una de las cosas que hace más llamativa una noticia es que tenga recursos de conflicto cuando estos conflictos no existen se crean de eso hablaremos un poquito más adelante esta era una de las hipótesis también entonces trabajé con dos informativos de cada país el público de aquí de la República Dominicana ¿alguien sabe aquí cómo se llama el informativo público? ¿nadie? el informativo del canal público ¿alguien sabe cómo se llama en este momento? exacto le han cambiado el nombre hace un par de años ya no es CERTV es el informativo de nuestra televisión pública la única que tenemos una de las primeras de la región latinoamericana y sin embargo ¿cuántos de ustedes consumen la televisión pública? la televisión pública es algo muy importante la televisión pública es un derecho es un espacio donde se debería vertebrar los principales intereses y sensibilidades del pueblo a que pertenecen es un espacio de democratización y es un servicio porque la información y el entretenimiento también bien administrado es una necesidad sin embargo los y las dominicanas nos hemos divorciado de nuestra televisión pública adolece y se muere y a nadie parece importarle nadie parece reclamarlo ¿alguno de ustedes había reflexionado en eso en algún momento sobre todo los que aspiran a ser periodistas? pues bien como es inevitable abordé la televisión pública y la televisión privada de ambos países trabajé con el informativo de la televisión pública de acá y trabajé con el informativo de la televisión pública de España también utilicé el formato privado en este caso el de telenoticias que en ese momento era el informativo líder de audiencia y que también tenía unas características excepcionales por las que me interesaba mucho estudiarlo ¿quién de ustedes consume el informativo de telenoticias? ¿les gusta, eh? pues bien cuatro redes de noticias telenoticias telediario 2 de televisión española informativos telecinco de hecho la televisión pública dominicana y la española surgieron en la misma década en situaciones muy parecidas ambas surgieron a la luz de una dictadura con medios económicos reducidos pero se han desarrollado de manera muy muy distinta y al igual desde que surgió la televisión pública hasta que llegó la privada tuvieron que pasar unos buenos años en ambos países la cosa es que estudié cada uno de estos informativos utilizando los mismos parámetros para hacer justicia se utilizó el horario prime time que es el horario de la noche que está entre las 20 y 30 que son las 8 y media de la noche aquí y las 24 horas que viene siendo las 12 porque es el horario principal para la televisión en casi todos los países de Latinoamérica y Europa porque es el horario prime time porque es el horario en que la gente ya está en casa ya ha trabajado se va a relajar cena juega con los niños y entre una cosa y otra consume la televisión ese es el espacio más caro y donde están los contenidos más importantes de los medios se realizaron 48 emisiones en total 1315 piezas minuto a minuto segundo a segundo lo que conformó en total un año de emisión se estudió la estructura formal de cada uno de los informativos los elementos técnicos expresivos de apoyo a la construcción de la noticia las herramientas narrativas pero ¿qué es la espectacularización? ustedes hacen una idea cuando yo digo la palabra espectacularización ¿de a qué me puedo estar refiriendo? es una mega tendencia de los noticiarios que permea todo la forma en que se hacen que se recogen y que se emiten las noticias y no se circunscribe a una región específica no es que sea una cosa exclusiva de la República Dominicana o de España de hecho uno de los primeros ejemplos que encontré es un noticiario llamado El Mañanero que se emite en México desde hace una década que lo protagoniza a un presentador que se hace llamar Broso el Payaso Tenebroso Broso el Payaso Tenebroso que presenta el informativo vestido de payaso ha entrevistado a presidentes senadores diputados de la República y hace preguntas muy importantes y muy serias de hecho ha conseguido primicias que no han conseguido los medios tradicionales porque Broso vestido de payaso se atreve a preguntar lo que mucha gente no entonces eso es un caso excepcional donde se emplea digamos el espectáculo y lo llamativo para de verdad llevar información a la gente porque el problema no está como tal en dulcificar las cosas o en el espectáculo el problema está cuando desvirtúas la información a tal punto que pierde todo sentido ¿cuáles son los elementos que tiene una información espectacularizada? pues yo se lo voy a dar y creo que de ahora en adelante cuando esté en frente a una lo van a identificar con mucha facilidad se resalta lo llamativo puede ser que hayan elementos más importantes pero a los que no se les preste mayor atención se apuesta por los contenidos de actualidad es decir puede que ayer haya pasado algo muy importante pero se quedó fuera porque lo de hoy es más fresco aunque sea importante darle seguimiento a lo anterior se acelera el lenguaje yo encontré una investigación que se hizo en el 2010 en Brasil donde se tomó una muestra de 50 personas de distintos estratos sociales y se les hizo ver la televisión y ver los informativos luego se le pasó una planilla donde se le preguntaba qué habían entendido y se determinó que la gente no se queda ni con el 35% de las informaciones que ve en la televisión el lenguaje está tan acelerado la música de fondo es tan fuerte y los cambios de ritmo son tan rápidos que al final nos quedamos con muy poco nos vamos quedando con esos pequeños fragmentos de la realidad de esa poca realidad que llega a las pantallas porque ese es otro tema ¿cuáles son los elementos que se aplican a una información espectacularizada? se opta por la comunicación de impacto sensorial cuando yo les digo por ejemplo que se sube el volumen a los balazos en una balacera a la hora de emitirlo por las noticias están motivando tus oídos las imágenes crudas están exaltando tu imaginación por eso se incorporan muchos elementos visuales y cambios rápidos de situación cuando tú comienzas a observar un objeto o una escena y está en la misma escena por mucho tiempo tu cerebro automáticamente comienza a desconectarse de hecho esta charla si pasan los 40 minutos ustedes se van a desconectar del todo porque uno pierde la atención el foco los cambios rápidos de situación permiten que la persona mantenga la atención y esto se está introduciendo también en las noticias exacerbar la competencia y ahí también entran lo que son los elementos de conflicto si yo estoy hablando por ejemplo de un foro que se da entre dos gremios que están negociando un acuerdo X aunque hayan llegado a un punto en común vas a ver que la noticia se enfoca en las partes donde hubo discusión y probablemente te pongan como final el acuerdo al que se llegó pero la parte a la que se le da relevancia es a la parte del conflicto porque somos morbosos por naturaleza y esas cosas nos llaman la atención los mismos medios que consumimos nos van formando así se potencia el mercantilismo y yo creo que los que consumen aquí la televisión y los informativos o el informativo que la mayoría consume es capaz de ver como la publicidad se ha metido dentro de las noticias con una fuerza tal que ya lo tenemos normalizado otros elementos con los que se manipulan las noticias es el drama si yo veo en la pantalla una madre llorar porque ha perdido su niño le presto más atención que si sencillamente ya denuncia que el niño se ha perdido el héroe la imagen del héroe las noticias actualmente se dibujan de forma tal que haya o un héroe o un antagonista pero una persona a la cual engancharse porque es una especie de micro telenovela lo que se crea toda noticia que tiene una persona a la cual admirar u odiar adquiere seguimiento el conflicto como ya he citado varias veces y la emoción la emoción es el principal recurso de todo contenido lúdico de todo recurso audiovisual lo comenzamos a experimentar en el teatro lo vivimos en la música lo tenemos en las películas y ahora es el protagonista también de las noticias para provocar y para mover esa emoción se utilizan toda clase de recursos la personalización la personalización no es una cosa nueva ya en los años 80 cuando tuvo su gran auge la televisión norteamericana surgieron los showman los answerman que son esos periodistas esos presentadores de televisión que se convertían en la noticia no era ver el noticiario era verlos a ellos que se convertían en figuras centrales de todo lo que ocurría en un país cuando un informativo se centra más en la figura de su presentador que en las noticias hay personalización entonces nosotros dejamos de ser espectadores que buscan noticias para ser fans que siguen a una figura ¿cierto? la fragmentación ¿no les ha pasado que ustedes están viendo una información les dan una parte de la información luego le dicen que más adelante vienen los avances dan anuncios luego vuelven con lo mismo y ustedes no han dicho pero caray me podrían haber dicho todo junto ¿verdad? pero eso no es rentable si yo te doy un adelanto y luego te digo que vengo con más te voy a tener cautivo frente a la pantalla entonces agarro algo tan importante como es una información como es una noticia y lo fragmento para convertirlo en un espectáculo más que tú puedas ir consumiendo a cachitos y que me asegure la audiencia no es que la televisión privada tenga la licencia de emitir noticias que no informen como tal pero si es cierto que cuando se trata de la televisión pública debemos exigir y esperar más porque la televisión pública la pagamos todos y es un derecho de todos en España por ejemplo desde el año 2010 no está permitida la publicidad de la televisión pública ¿por qué? si yo estoy pagando la televisión tengo también que ver anuncios no tiene ningún sentido así que queda la función social de las noticias que es muy importante en un equilibrio muy pero que muy frágil entonces tenemos informativos con elementos que cada vez lo acercan más a una telenovela a un espectáculo de circo a una película y tenemos el conflicto y el drama como los elementos principales ustedes han escuchado antes la palabra noticiabilidad la noticiabilidad es el criterio por el que se digamos tamiza una información para decidir si es publicable o no para que una noticia sea noticiable tiene que cumplir con ciertos elementos tiene que ser de interés general tiene que ser útil para la población tiene que tener cierto impacto pero eso ya no son los criterios con los que se escoge que una noticia sea noticiable o no ahora por ejemplo yo no sé si ustedes han visto que como están los principales informativos en las redes han creado una sección para lo viral y que es lo viral son esos vídeos que se hacen virales en internet por alguna razón que a veces no tiene mucho sentido como ver a un perro saltando por una ventana y eso ahora es noticia está en las secciones de noticia entonces vemos una transformación en las agendas los medios de comunicación y la sociedad como tal trabaja con agendas lo que pasa es que es un proceso invisible del que no nos damos cuenta por eso quise traerles este concepto la agenda setting la agenda setting es lo que permite que se seleccione un acontecimiento y no otro las empresas poderosas dirigen de alguna manera la agenda setting en determinados países cuando una empresa es capaz de colocar en la palestra lo que le interesa puede guiar a la población por donde quiera y hay un conjunto de factores y elementos que permiten dominar la agenda setting y ahí está la agenda framing ¿por qué? porque no basta con que yo tenga la capacidad de manipular cuáles son las noticias que le llegan al público la agenda framing me permite decidir cómo te llegan y cuáles son las opiniones que se generan en ti a partir de la noticia framing significa marco entonces yo te pongo esta realidad aquí y pongo un marco delante de tu cara y te pongo los bordes de los cuales tú no debes salirte esto es lo que interesa y sobre eso se habla en el metro en el transporte público en las universidades pero no es porque seas un ciudadano concienciado que está enterado de todo sencillamente estás consumiendo una cascada de información que ha sido premasticada para ti en resumen voy a ir acabando los cuatro noticiarios presentan un alto nivel de enfatización en el tratamiento informativo ¿qué es la enfatización? pues yo te estoy contando una noticia y dentro de esos elementos que conforman la noticia escojo una o dos frases clave y a la hora de pronunciarlas asevero en el lenguaje gestualizo y tú inconscientemente tu cerebro capta lo que tú consiente no pero eso es con lo que te quedas enfatizo lo que quiero como podemos ver acá los márgenes de enfatización se dan en todos los informativos pero se dan a niveles distintos en este caso el formato privado tanto telenoticias en su misión estelar como informativos telecinco son los que más utilizan la enfatización también hay mezcla de información con opinión ¿alguien le suena a eso? mezcla de información con opinión a un nivel importante en informativos telecinco y en telenoticias este tratamiento se halla en telediario 2 y en cuadros de noticias pero a un nivel muchísimo más bajo pero como pueden ver en el cuadro en los informativos de titularidad privada es bastante alto lo que quiere decir que la editorialización y la opinión particular del presentador o la presentadora ha pasado a la parte frontal y está al mismo nivel de la noticia cuando antes esas eran secciones que estaban divididas entonces yo como público ¿cómo sé dónde termina la noticia y comienza la opinión? ¿cuál es la línea? por supuesto hay diferencias los conductores que emplean más elementos editorializantes son los de telecinco y telenoticias aunque aquí en la República Dominicana nos llevamos la palma aquí somos líderes en eso por ejemplo el informativo que realiza más valoración directa de los hechos es telenoticias un 12% de las informaciones que se emiten llevan un comentario que va de los 60 a 80 segundos cuatro redes de noticias es el que menos elementos de este tipo introduce porque todavía tiene una estructura un poco más formal aunque sí vamos a ver más adelante que sí tiene exceso de cobertura lo que se conoce como tematización uno de los enfoques que hace más llamativa una noticia es el enfoque de víctima como les decía una noticia que tiene un héroe o un antagonista que odiar se convierte en una especie de micronovela y si yo tengo mi antagonista y tengo mi protagonista entonces ya tengo los personajes que odiar y adorar y que seguir entonces la víctima que está en el centro es uno de los elementos principales y se explota ampliamente las noticias por lo tanto también hay tratamiento de héroe en todos los informativos que se estudiaron y el enfoque de villano el que más lo emplea es informativos telecinco en España y telediario 2 también el informativo que en definitiva da un tratamiento menos neutral es informativos telecinco que es el informativo privado de España y del análisis global sacamos que se priorizan los representantes de instituciones públicas políticas en ambos formatos es decir que los políticos tienen prioridad en España por ejemplo se hacen menos consultas y entrevistas ¿qué quiere decir eso? que las noticias se contrastan menos que aquí en cuanto a la función de la imagen porque se estudió también lo que era la imagen se estudió si la imagen por ejemplo provenía de archivos si era una imagen fresca si se le había hecho algún tratamiento específico en lo que tiene que ver con la imagen también determinamos que informativos telecinco predominan las imágenes acotenciales una imagen acotencial es la imagen que es directamente sobre el hecho mientras que por ejemplo Telediario 2 utiliza imágenes mediadoras es decir yo estoy hablando de un accidente y te puedo presentar la imagen de una ambulancia no tiene nada que ver esa ambulancia con ese problema en específico pero es una imagen que más o menos te lleva te da una idea del tema que se está tratando tenemos por ejemplo que Telenoticias utiliza en el porcentaje global más cercanía a la imagen es decir si por un lado Telenoticias es el informativo donde más se opina sobre la noticia y donde se introducen también más elementos del espectáculo también el informativo que utiliza imágenes más fieles a lo que realmente se está contando Telenoticias introduce publicidad en el 100% de las noticias que emite perdón en el 100% de los informativos no de las noticias es el único informativo donde encontré este tipo de publicidad directa con expresiones tan amenas como por ejemplo que una persona entra al estudio con una pizza un representante de marca de pollito de caldo de pollo o cosas parecidas después por ejemplo informativos Telecinco utiliza autopromoción pero que eso no viene siendo directamente publicidad porque lo que hace es promocionar el propio informativo o la cadena 4R de noticias inserta publicidad gubernamental en el 8% de las informaciones pero eso es algo de lo que quizás ustedes como no lo consumen no se han dado cuenta y por ámbito y por país tenemos por ejemplo que los informativos de titularidad privada que son informativos Telecinco y Telenoticias son los que más utilizan dinámicas de conflicto ahora bien de manera global si existen diferencias digamos apreciables entre el formato público y el privado entre República Dominicana y España pero en general tenemos enfatización valoración directa gestualidad o manifestación de opiniones en todos Telenoticias es un caso excepcional las noticias se emiten con un formato en el que viene la noticia y luego hay un comentario que a veces es más amplio que la noticia misma y por otro lado las diferencias culturales aunque ustedes no lo crean no no inciden en los contenidos o por lo menos no en la forma en que se espectaculariza las noticias donde si puede haber una diferencia es en las legislaciones lo que permite la legislación española y lo que permite la dominicana eso tal vez pueda ser un poco de filtro pero en general la forma en que se manipulan las noticias es muy parecido aquí y allá ¿cómo se llevan a cabo de manera general esta estructura espectacularizada? a través de la estructura del informativo ¿qué tipo de noticias se emiten? el orden en que se emiten el tipo de música la forma en que se expresa el presentador la tematización la tematización es cuando yo me centro en una noticia en un tema específico y puedo hacer cinco o seis noticias sobre lo mismo las fragmento pero a la larga tú apagas la tela y te das cuenta de que se ha hablado básicamente de tres cosas los adjetivos calificativos que son una cosa que ya han saltado la barrera y ahora yo emito una noticia y también califico y descalifico al protagonista las frases hechas como por ejemplo los refranes y valoración directa que es cuando directamente le pido a un funcionario que haga esto o aquello o que se quite de ahí que también pasa y la gestualidad que es una cosa que en nosotros actúa pero sin que nos demos cuenta la forma en que uno mueve las manos en que se pone de pie todo eso tiene mucho que ver con la interpretación que hacemos de lo que la persona está diciendo ahora bien el informativo estatal dominicano que yo les invito a que lo vean aunque sea para que se puedan formar un criterio de lo que está pasando muestra una excesiva cobertura de todo lo que tiene que ver con el gobierno todas las noticias provenientes de Palacio que no es que esté mal que cubra las noticias provenientes de Palacio todo lo que pasa en Palacio es importante pero no puede ser una cobertura tan excesiva cercana al 80% porque siguen pasando cosas importantes en el país hay robos atracos accidentes problemas económicos todos esos tienen que pasar por el Palacio sí pero en este caso lo que se está abordando no es el tratamiento que se hace de esos problemas en Palacio sino la agenda directa del presidente de la república así que encontramos un patrón donde hay justificación de todas las decisiones gubernamentales cada vez que se emite una noticia donde digamos se ponen entre dicho algún tipo de decisión la forma en que se presenta tiene un patrón de justificación así que yo diría que de manera global el informativo estatal se comporta más como una extensión de la oficina de relaciones públicas de la presidencia que como un informativo público es así y bueno telenoticias que presenta una estructura absolutamente espectacular que se centraliza en la figura de su presentador y es la imagen digamos idónea de lo que nosotros podríamos llamar personalización nosotros vemos que se explota la vestimenta se anuncia la vestimenta la gestualidad y todo el tiempo que se dedica a la visión de los hechos así que hay espectacularización en el tratamiento informativo en ambos países en ambas titularidades hay diferencias en la forma en que se usan las herramientas pero son son tenues ahora bien algo excepcional que solamente encontré en el modelo dominicano porque a pesar de que solamente estudié dos países como tal para todo lo que son los antecedentes hice revisión de unos 12 países de Europa Estados Unidos y varios países de América Latina solamente aquí encontré las menciones directas del presentador incluyendo productos publicitarios en el estudio la plataforma Twitter por ejemplo se utiliza como una fuente de noticias en caliente pero también se utilizan con fines promocionales y es una herramienta de comunicación directa con el público que es una cosa que me parece muy interesante ya hemos hablado de la personalización y digamos que la gran diferencia entre ambos modelos es que en República Dominicana el espectáculo que se lleva a las noticias está totalmente expuesto no hay ningún tipo de sutileza porque está asumido como la estructura misma del informativo y no hay ninguna necesidad de disimularlo con lo cual también la publicidad y la noticia son productos paralelos así que coincidimos con las líneas de estos autores que cito acá como Ferré, Monclus y Luzón que dicen que la espectacularización es una tendencia global y creciente esto que les estoy planteando hoy está pasando aquí pero está pasando en otros sitios y va a ir creciendo y en unas décadas lo que nosotros hacemos hoy en día el periodismo como tal no es que vaya a desaparecer pero definitivamente el abordaje va a ser totalmente distinto. ¿Qué añado digamos partiendo de la experiencia de la investigación? Pues que al fin y al cabo es una estrategia de posicionamiento que no hay fronteras para ello que va a seguir creciendo y que no tiene nada que ver con la cultura con la realidad socioeconómica tiene más que ver con la convergencia de medios que se está dando con los cambios que la tecnología obliga a hacer con digamos el periodista que ahora tiene que ser multiplataforma y tiene que hacer de todo y con esa competencia voraz que se da a nivel de publicidad. Así que de manera general entendemos la espectacularización como el tratamiento que se aplica a las informaciones utilizando todas estas técnicas antes mencionadas. ¿Ustedes creen que de ahora en adelante cuando se posicionen frente a una noticia sean capaces de identificar elementos como estos? Bueno, pues entonces misión cumplida. Gracias. Creo que ha sido una clase magistral. Gracias, Esmeralda. Creo que están agradecidos de haber tomado la decisión de venir, porque ha sido de verdad una gran clase. Creo que nos hemos sentido identificados con muchos de los planteamientos que Esmeralda ha hecho. Vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a abrir un turno de cinco preguntas a ver quién se interesa por preguntarle, puntualizarle algo a la invitada especial que tenemos. Pueden levantar la mano. Carlos Julio que te veo por allá. El maestro Carlos Julio Félix, maestro de la televisión, periodista en ejercicio. Yo pienso que se está dando últimamente que cuando termine el noticiario ya uno no recuerda más que las caras de los presentadores. Por consiguiente, esto que debe caracterizar a los noticiarios que es las imágenes no se están dando mucho, por lo menos aquí. Y yo digo, ¿es parte de alguna innovación, cree, o de una particularidad por desconocimiento u otras cosas? Bueno, la realidad dominicana es totalmente consciente porque de hecho a mí me gusta mucho contrastar. Yo entrevisté a los presentadores y productores de los informativos que estudié y en este caso yo entrevisté al productor y presentador de telenoticias y él me expuso que él había hecho previamente una investigación sobre este tipo de modelos en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos que había sacado los elementos que le parecían más impactantes y con ese cóctel había configurado lo que hoy es telenoticias. O sea, que es una cosa totalmente pensada. Yo recuerdo que le pregunté que si no tenía miedo que se interpretara que tanto por la extensión del programa como por la forma en que se aborda no fuera un noticiario sino un magazine y él responde que es una persona que no le teme a las palabras y que uno le puede poner el nombre que quiera siempre y cuando lo consuma. Ahora bien, antes de ese fenómeno que se está dando acá, yo entiendo que fue una necesidad de la crisis económica y de la convergencia tecnológica que interpretaron los emisores que tenían que hacer algo parecido, hacer las noticias más dinámicas, más llamativas o que el modelo se moría. Y de hecho hay autores como Luzón por ejemplo que entienden que no está mal que se espectacularice un poco las noticias, que se introduzcan por ejemplo imágenes llamativas. Lo que está mal es cuando esto moldea tanto la noticia que esta deja de ser. Cuando uno apaga el televisor y no recuerda nada de lo que se ha dicho porque hay tanta infoxicación que se ha perdido la esencia. de la noticia no está mal en el sentido de que uno debe dramatizarlo. En los noticiarios son un show en todas partes del mundo hasta cierto punto. Eso sí, incluso cuando uno sale en los estándares parte de ese lenguaje corporal es por ejemplo si está en la lluvia en el lodo te remanga la camisa te quita la corbata y eso es parte por supuesto. Una cosa es eso y otra cosa es que contaminemos hasta cierto punto el trabajo hasta metiendo la opinión porque atención con esto es mi criterio en los reportajes y se lo digo porque veo cara de que hay muchos estudiantes aunque de términos casi todo en los reportajes pienso sea periódico o sea televisión no debe opinarse ese es mi criterio y lo planteé hace mucho tiempo yo diría que hace como 15 o 20 años cuando vino la directora de prensa de Univisión Miren la Sonora y uno de los más viejitos que yo había dicho en un momentito si en las noticias hay opinión pero lo plantea desde otro punto de vista dice que el hecho de uno seleccionar una imagen para empezar por ahí de hecho ahí hay una opinión pero esperense que no es esa la opinión a la que me refiero a la que me refiero que no debes opinar por ejemplo diciendo nosotros consideramos que el gobierno o el ayuntamiento debe hacer esto y que la basura que no, no nosotros no podemos considerar nada pienso no hay nada de malo con poner un poco de dinamismo en la forma que se emiten las noticias no hay nada de malo con gestualizar con ser expresivo el problema es por ejemplo cuando tú teniendo una imagen que puede ser lo suficientemente informativa busques una imagen que sea grotesca que me impacte más de lo necesario que me asquee porque de hecho el asco es una de las emociones principales y es muy llamativa es cuando por ejemplo yo manipulo el sonido y las cosas suenan todavía más rimbombantes es cuando por ejemplo yo a una noticia triste le añado música triste para jugar ah pero perdón ah pero perdón pero aguanta ahí a ver perdóname para que haga un poquito y se va haciendo hasta un poco más dinámico una cosa es el nut shout lo que los americanos llaman el nut shout nosotros le llamamos el sonido ambiente ¿verdad? sí que debe ir pero pienso que eso es insustituible el sonido ambiente es insustituible en relación a una música pero hay muchos tipos de sonido ambiente y entonces tienes un sonido ambiente por ejemplo las cadenas los informativos suelen tener eso ya de manera fija pero eso es normal ahora se juega con eso pero eso es normal el problema no es que se haga sonido ambiente el problema es el tipo de sonido ambiente porque el sonido es un discurso la ropa es un discurso los gestos son un discurso la forma en que yo entono por ejemplo he hecho una entonación específica ¿no? porque yo quiero destacar algo claro o sea una cosa es por ejemplo un sonido ambiente meterle una música triste para aparearla con el llanto de la señora y entonces transmitir allá hay manipulaciones y despertar la emoción del llanto por supuesto que sí otra cosa es soltar el sonido ambiente cuando dicen los estudiantes si no lo sueltan hay candela ya la cosa es diferente soy parte de la noticia gracias así es a usted gracias Esmeralda gracias a usted gracias a usted de verdad gracias a usted aplausos gracias a usted 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 a usted gracias a usted ¡Gracias!